Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Galván y vamos a comenzar esta siguiente charla dentro del track de datos de SG Virtual Enterprise Edition. Hasta ahora las charlas, bueno, nos lanzamos directo a las charlas sin tener un preámbulo. Entonces, el enfoque de estas charlas y de lo que queremos mostrar y de lo que voy a mostrar sobre todo en esta presentación es sobre lo que es, o sea, la ingeniería de datos, el momento que está viviendo la ingeniería de datos, aclarando la separación de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Entonces, ahorita voy a comentar un poco más al respecto de esta diferencia, de esta particularidad. Entonces, para quienes tengan preguntas al respecto, los voy a invitar a que usen el chat de Crowdcast y o el de Slack, por favor. Voy a mostrar muchísima información en esta presentación. No voy a alcanzar a ver todo a detalle. Hay muchísimos URLs. Realmente esta sesión es más como un Pedro aventándoles URLs e información y recomendaciones para dejarles tarea, ¿no? Entonces, no va a dar tiempo que veamos todo a detalle. Justamente lo que les voy a pedir es si ustedes algo de lo que menciono les parece familiar, tienen algún comentario al respecto, por favor, compártanlo en el chat de Crowdcast en el Slack. De preferencia en el Slack, porque es más fácil mantener conversaciones en el Slack, mantener hilos de conversación, poder taggear gente, que si alguno comenta algo interesante y quieren platicar algo más con esa persona, pues puedan seguir esa conversación. Entonces, de preferencia en Slack. Pero si no, bueno, en el chat de Crowdcast. Entonces, habiendo dicho a eso, vamos a comenzar. ¿Qué pueden esperar de esta sesión? Como les decía, mi intención principal es explicar el rol moderno del ingeniero de datos, darles muchos bookmarks para leer y que conozcan, ojalá y dentro de las cosas que les muestre, algunas herramientas o proyectos sean nuevos para ustedes. ¿Puede suceder? ¿Cuáles son los...? ¿Qué puede suceder de su lado? Creo que puede haber tres resultados posibles. Uno, que nada de lo que les diga sea nuevo para ustedes, pero que, aunque no sea nuevo para ustedes, la información que les dé los ayude a explicar un poco mejor. Les dé recursos y frases domingueras para poder explicar un poco lo que ustedes hacen o convencer a las personas con las que lidian en su trabajo. Como les decía, también les puedo... Otra expectativa, otro... Perdón, voy a decir el pochismo. Otro outcome, otro resultado posible es que les deje mucha tarea para leer y otro posible es que digan, wow, yo era completamente nuevo a esto de la ingeniería de datos y, pues, ya tengo mucho que aprender al respecto. Estos slides, aquí, regresando a la portada, les compartí este URL porque, como les decía, hay muchas cosas que voy a estar compartiendo que tienen URL, tienen hipervínculo. Entonces, como ustedes ahí en video no pueden darle clic, entonces tomen un momento para tratar de abrir estos slides e irlo siguiendo conmigo para que si ven algo que les llama la atención, en ese momento puedan darle clic, en ese momento puedan agregarle sus favoritos a sus bookmarks, a su lista interminable de artículos pendientes antes de leer, que todos tenemos la nuestra. Entonces, es sg1.ron.de 2021. Ok. Entonces, primero comencemos por... Justamente le puse arqueología. Una parte de lo que vamos a hacer es arqueología, la ingeniería de datos y... La verdad, no estoy seguro si arqueología sea el término correcto. Ustedes que se mueven más podrán decirme. Pero me refiero a estudiar un poco de dónde salió este término y qué ha pasado respecto a este rol. En este momento yo les diría, típicamente este es el momento en la presentación en la que les daría alguna frase dominguera sobre la importancia de los datos y cómo los datos, el mundo es dirigido por software y los datos son lo más importante. Iba a obviar esa parte. De hecho, la voy a obviar. Pero me encontré esta frase con... Al estar haciendo la investigación para hacer esta presentación, me encontré un artículo. Este artículo que está ahí en el enlace, que está bastante bueno, es de otra cosa. Realmente el artículo es sobre cómo usar DBT, una de las herramientas que voy a mencionar, para hacer integración continua de modelos y datasets. Pero los párrafos de introducción me gustó mucho cómo definió el momento y la importancia de los datos actual en las organizaciones de TI empresarial, las organizaciones modernas. Y lo que hice es, la revolución de datos que estamos experimentando en años recientes es innegable. En prácticamente cualquier industria de la que puedan pensar, ya no es opcional una transformación centrada en datos, sino que es una necesidad para la supervivencia del negocio. Entonces, me gustó la forma en la que dice una transformación centrada en datos. Y digo muchos nosotros, qué transformación digital y que todo esto, buzzwords, realmente es eso, es una transformación de los negocios centrada en datos. Y no es opcional, es una necesidad. Y la otra frase dominguera, un poco rebuscada, pero me gusta mucho lo que dice, que es la hipótesis de introducir un vector de competitividad basado en el análisis de datos. Ya se demostró, ya se validó de que agrega valor al negocio. O sea, ya validamos a lo largo de los últimos años, hemos validado y confirmado que podemos mejorar la competitividad de los negocios por medio de analítica de datos. Entonces, ahora que eso ya se validó, ¿qué sucede? ¿Qué sigue? Pues, ¿qué sigue? Pues, que todas las empresas dicen, ¡perfecto! Todos vamos a hacer datos, expriman los datos, ¿no? Ya validamos que sí se pueden obtener ventajas en el negocio usando datos, ahora vamos a exprimirlos. Pero el dilema es que esto de exprimirlos, pues, no, 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 no es, este, no son enchiladas, ¿no? Suceden varias cosas. Uno, ¿quién lo hace, no? Ahora sí que, ¿quién está a cargo? Puede que algunas de estas organizaciones en los últimos años, en esta moda de la ciencia de datos y leer tantos artículos de tantos medios, que ciencia de datos, ciencia de datos, y tanta gente que dice, ¡Ah, la ciencia de datos es la próxima gran profesión! Puede que tengan algunos científicos de datos, pero, pues, esos científicos de datos no necesariamente tienen, difícilmente tienen las habilidades para poder resolver el problema. Aquí no estamos hablando del problema de hacer modelos de Machine Learning, estamos hablando del problema de conseguir los datos que habiliten a esos modelos, o sea, conseguir los datos que tengan la calidad adecuada, que tengan, que estén en el lugar adecuado, el formato adecuado, el tiempo adecuado para poder alimentar a esos modelos, a esos experimentos que hicimos, que vimos que se podían hacer y que ahora queremos hacer. Entonces, por un lado es, ¿ok? ¿Quién los va a hacer? Y por otro lado es, pues, bueno, como, ahora sí que no es trivial, están los datos por ahí, los tenemos regados en todos lados de nuestra empresa, ahora tenemos que hacer la chamba de ponerlos donde los necesitamos y cómo, en el formato que los necesitamos. Y justamente, en este artículo que pongo ahí el enlace, el TLDR, o el título lo dice todo, ¿no? Es que en estos momentos no necesitamos científicos de datos, necesitamos ingenieros de datos. Y este artículo básicamente es un análisis de vacantes de empleo y lo que encontró, ya sabemos que podemos masajear las estadísticas para que digan lo que queremos, pero esta persona lo que plantea es que encontró que hay 70% más vacantes de ingeniería de datos que de ciencia de datos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Justamente hace unos meses yo comenté algo al respecto en Twitter de cómo el momento en el que estamos es que ya nos dimos cuenta que, ok, sí sirve, sí podemos generar valor de negocio mediante ciencia de datos, pero ahora, en el momento en el que queremos hacerlo, nos enfrentamos con que no tenemos los datos como los necesitamos y para eso necesitamos ingenieros de datos. Ok, entonces, justamente, esta otra frase dominguera, que ahí les comparto el artículo, es que los ingenieros de datos actualmente son responsables de, como se dice, quitarle el candado, de abrir, unlocking, o sea, ellos son los responsables de habilitar la ciencia de datos y la analítica en una organización, además de que son quienes construyen las fundaciones, la infraestructura base para acceder a esos datos. Las responsabilidades de los ingenieros de datos han aumentado significativamente y también la expectativa. Ahora, esto de la ingeniería de datos no es algo nuevo, podríamos decir, justamente en el panel que tuvimos esta mañana, los participantes, pues, han estado, todos los participantes han tenido roles de administrador de base de datos, consultor de business intelligence, y estos son roles que tienen décadas, desde que existen los sistemas de información empresarial, pero el enfoque ha cambiado, o sea, no es el mismo, y ahorita vamos a platicar sobre cómo ha cambiado este enfoque y la expectativa y las tecnologías. Y justamente a una diferenciación con lo que son los científicos de datos, porque veo que muchos, cuando estuve invitando gente para esta charla, para este evento, invité a algunos de ustedes, estoy buscando gente para invitar, y pues hoy en LinkedIn todo mundo que tiene algo que ver con datos se pone su puesto de científico de datos, ¿no? Algunos sí genuinamente están haciendo ciencia de datos, pero muchos realmente están haciendo ingeniería de datos. Nos ponemos esa etiqueta de científicos de datos porque es glamorosa, porque es la que a lo mejor ahorita como está de moda, pues nos ayuda a conseguir un mejor trabajo, mejor paga, y está bien, es perfectamente válido. Digo, yo tengo un medio, entonces, un medio de publicidad, entonces yo sé que hay que jugar el juego del marketing, pero poco a poco está ganando reconocimiento y se está ubicando el rol de la ingeniería de datos, el rol del ingeniero de datos. Entonces, este artículo que publicó Maxime Bauchemin, que es el creador de Apache Airflow y de Apache Superset, es de 2017, entonces en nuestros años, para nosotros podemos decir, ah, ya tiene cuatro años, ya está muy viejo, pero justamente lo que él platica ahí es cómo está naciendo este rol, y como les decía, no es algo completamente nuevo, no es algo que, uy, no hiciéramos hace mucho tiempo, pero está cambiando el enfoque de cómo se hace y las herramientas con las que se hace, la forma, la estructura de los equipos, las responsabilidades de los roles. Los invito a que lo vean, y algo muy importante dentro de todo esto es que el ingeniero de datos, a diferencia del científico de datos, está mucho más cerca de lo que es la ingeniería de software que la ciencia de datos. O sea, la diferencia es que el ingeniero de datos utiliza herramientas, utiliza estrategias, que tienen que ver más con ingeniería de software que con ciencia de datos. ¿Por qué? Porque el tipo de problemas que necesita resolver tienen que ver más con ingeniería de software que con crear modelos de inteligencia artificial. Lo que él se preocupa es de mover datos, y de hecho, esa definición de, la forma más sencilla de explicar qué hace un ingeniero de datos no es glamorosa, pero básicamente el ingeniero de datos, su responsabilidad es ayudar a las organizaciones a mover y procesar datos, habilitar la infraestructura, los servicios, los procedimientos, para que los datos estén en el lugar adecuado y con la calidad adecuada para poder ser analizados. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hay algún mapa de ruta sobre ingeniería de software? Les comparto dos, aunque no hay, digo, en ingeniería de datos no hay un modelo formal, no hay, no hay una acreditación, no hay una certificación, no hay un modelo de procesos con niveles, y espero que, digo, que no haya, pero justamente se está reconociendo un patrón que han estado siguiendo muchas organizaciones y de hecho, en el panel de esta mañana, también de forma orgánica, Edgar Sánchez comentó este patrón, sin que yo hubiera hablado nada al respecto con el de cuáles eran los, las etapas que yo veía, pero tiene que ver principalmente con, ok, inicialmente o partimos de empresas que tienen los datos centralizados en el área de TI, luego, esta gráfica lo que muestra es a nivel industria y a nivel tecnologías, ¿no? No es particular de una empresa, es más bien desde el punto de vista de las tecnologías que han surgido, pero lo que nos dice es, ok, en los 2000s, TI tenía todos los datos, teníamos nuestros data warehouses centralizados, luego las, las FANG, ¿no? O sea, las Facebooks, ¿qué son? Ya ni me acuerdo, Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, sí, este, pues cambiaron, las reglas, vinieron a mostrarnos o ellos la oferta tradicional de los proveedores de TI no les era suficiente, empezaron a crear sus propias herramientas y empezaron a surgir tecnologías como Hadoop, por ejemplo, luego, y fue cuando comenzó esto del Big Data, ¿no? Luego tenemos ahí que surgieron bases de, empezaron a salir warehouses en la nube, ¿no? Conforme integramos, ok, esto del Big Data, pues ahora, ¿cómo lo empatamos con la nube? Empezamos a tener bases de datos en la nube y 2020, lo que marca ahí menciona DBT y básicamente lo que está sucediendo y voy a comentar ahorita un poco más al respecto es, digamos que ahí la mega tendencia es que los datos y los modelos están comenzando a ser tratados como código, o sea, estamos usando prácticas de ingeniería de software, herramientas de ingeniería de software para manejar a los modelos y a los datos y ahorita voy a platicar un poco más sobre eso. Otro vistazo a un roadmap de madurez de datos lo tiene este artículo, voy a abrirlo porque si, si me, oh, déjenme, tengo que cambiar de ventana para, a ver, aquí estoy, este artículo, The Future of Data Engineering, los invito a que lo lean porque justamente maneja, describe seis etapas de madurez de un pipeline de datos, grandes rasgos, dice, ok, al principio, pues, lo que muchas empresas tienen es, tienen su aplicación, tienen su base de datos y le dan acceso a usuarios para directamente ver en la base de datos, ¿no? Así que crean unas vistas, este, para que los mismos usuarios que quieren ver reportes los vean en la misma base de datos transaccional, ¿no? Eso, para algunos de ustedes, este, los podrá horrorizar, ¿cómo es posible que la base de datos transaccional la usen para también generar analítica? Pero, pues, así comienzan muchas empresas, muchos startups, ¿cuántas startups no comienzan así? ¿Cuántas pymes no comienzan así? Entonces, ahí no hay nada. Luego, el siguiente paso común es, ok, tenemos nuestra aplicación monolítica, nuestra base de datos operativa y mediante algún mecanismo alimentamos un data warehouse y ya ese data warehouse lo vemos. Ese mecanismo, pues, es un ETL que podrá ser a manita una herramienta ETL o, pues, unos scripts usando algún motor, usando Airflow, por ejemplo. El siguiente paso es real-time. ¿Qué es lo que sucede? Agregamos, en lugar de que se hagan las cosas en modo batch, de que hagamos actualizaciones a nuestro warehouse periódicamente, los hacemos conforme van cambiando los datos, se va actualizando el warehouse. Siguiente, perdón, este viene más abajo, es, ok, vamos a integrar todo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer real-time, típicamente, es cuando se ponen las cosas complicadas, ¿no? Típicamente, nuestro warehouse, o sea, no es tan sencillo como hay tantas aplicaciones y tu warehouse y manda el real-time, o sea, se empieza a complicar mucho el ecosistema y tenemos que recurrir a alguna plataforma de integración para organizar bien nuestros datos, poder incorporar datos de distintas fuentes, de distintos tipos, crear algo similar a lo que sería un bus de datos empresarial, así como había Enterprise Service Bus, pero bueno, hacer algo para integración ahora de datos. Luego, el siguiente paso es automatizar, crear catálogos de datos, orquestar, monitorear y al final, pues ya es descentralizar. La tendencia o digamos que a la última frontera es lograr que las unidades de negocio, que las áreas de negocio sean dueñas de sus datos, sean responsables de sus datos y puedan crear productos de datos, o sea, productos para analizar esos mismos datos. Estoy viendo que está a punto de acabar mi tiempo, me quedan ocho minutos, como les dije, tengo muchísima información que no voy a alcanzar a presentar, voy a acelerar, voy a ver unas cosas muy rápido antes de terminar y los slides se los voy a dejar para que podamos continuar con el resto del evento. Déjenme salgo, cambio de tab, aquí estoy, tab, ok. ¿Hacia dónde vamos? Y de hecho está bien esto, la lámina digamos más importante o que quiero compartir con ustedes porque es la que describe hacia dónde vamos, son tan solo tres puntos, pero son los que están moldeando todo lo que está sucediendo con ingeniería de datos. La primera es tratar a los datos como código, tratar los datos como código, o sea, involucra movernos quienes tienen tiempo haciendo integración de datos, manejando ETLs de estos con una interfaz visual en la que agarras y con un drag and drop integras datos. Ese paradigma está cambiando para manejar todo como código, ok. Los datos ahora se van a manejar, se están manejando como código, ok. Oye, pero eso suena retrógrada, cavernícola, si yo tenía mi GUI bien bonito y ahora tengo que hacer scripts en línea de comandos, ¿por qué? ¿no? Parece que vamos para atrás. Bueno, la razón es que manejar los datos como código, como scripts en línea de comando, nos habilita para hacer cosas como control de versiones, para hacer testing, para generar pipelines de despliegue automatizado, para hacer continuous delivery de tus datos tanto de los datasets como de los modelos, ok. Y eso es hacia donde vamos. Para eso necesitamos que los datos sean manejados como código, que la analítica sea manejada como código. Entonces, si tú eres un consultor de BI y quieres mantenerte vigente, vas a tener que aprender a hacer esto, ¿no? Oye, pues no, en mi empresa se pueden tardar 10 años en hacer eso, ok. durante 10 años vas a seguir teniendo buen trabajo, pero mientras antes aprendas esto, vas a tener mejor trabajo, ya sea en esa u otra empresa. Siguiente mega tendencia, obviamente necesitamos mejorar la calidad de los datos y los metadatos, necesitamos políticas para tener una cultura de calidad de los datos, tener políticas, tener claro quiénes son los dueños de los datos, tener service level agreement sobre los datos, su calidad y su velocidad, en cuánto tiempo es aceptable que un dato sea movido de un dato, digamos, de la transacción real a que ya esté disponible para ser analizado. todo lo que es el lineaje, el seguimiento, el rastreo de cómo fue un dato convertido a lo largo de todo, transformado a lo largo de todo un pipeline, es importante que tengamos eso establecido y que podamos descubrir los datos de forma adecuada. Entonces, pero todo eso redunda o como lo planteo es la necesidad de mejorar la calidad de los datos y metadatos asociados y lo otro es la descentralización. Como les decía, que los datos estén más cerca de negocio, que no esté todo centralizado en TI. Esas son las grandes megatendencias. Habiendo dicho esas megatendencias, esta es la parte que les voy a dejar de autoestudio. ¿Por qué? Porque esto es un radar con un chorro de información. Si le dan clic a esa liga, lo que les va a mostrar es técnicas. Aquí vienen qué técnicas considero que es relevante conocer al respecto. Continuous Delivery for Machine Learning. Si le dan clic, ahí les va a explicar de qué se trata. Data Mesh. Ahí va a explicarles qué es un Data Mesh. Enlaces para conocer más al respecto. ¿Qué es un Data Lakehouse? Es otra tendencia importante. Aquí vienen Papers y Artículos. Arquitecturas de metadatos. Aquí les explico a qué se refiere. Data Ops. Todo lo que es Data Ops es un buzzword que vamos a estar oyendo, que básicamente es, bueno, ahora sí que, de DevOps, cómo aplicamos lo que hemos aprendido en DevOps hacia gestión de datos. Hay cosas como un manifiesto DevOps, por ejemplo. Oh, yo no quería irme. Déjenme les enseñar lo del manifiesto DevOps, que está curioso. Hay un manifiesto DevOps, hay un vendor landscape de Data Ops, perdón. El manifiesto Data Ops tiene algunas cosas que son, realmente lo importante es esta, o lo crucial es esta, analítica como código. el vendor landscape, nada más para que se den una idea, aquí viene en este vendor landscape una lista de todos, de muchas herramientas asociadas al ecosistema de Data Ops. aparece siempre Data Kitchen, ¿por qué? Porque Data Kitchen es el proveedor que hizo este landscape, entonces obviamente ellos se ponen hasta arriba en todas las categorías, pero bueno, es valioso conocer qué otras herramientas ellos ven y cómo es su taxonomía. Los invito a que le echen un ojo a eso. Regresando a las herramientas, aquí tengo una amplia lista de herramientas, Preset, Data Hub, Data Wrangler, no me da tiempo de ver cada uno, justamente por eso les compartí este enlace para que puedan ver cada uno, ver el enlace que estoy asociando a cada uno, la descripción que estoy poniendo en cada uno y el enlace para conocer más al respecto. Las estoy poniendo, arreglando en base a qué tan recomendable o qué podrían hacer con cada una. El primer nivel es discutir, el siguiente es explorar, jugar un poco con ella a nivel personal, así que en tu propio sandbox probar ya sería, bueno, hacer algo a nivel de la empresa, tal vez coordinar algún proyectillo piloto y adoptar ya sería algo que sí les recomiendo fuertemente que estén usando en su empresa. Y por ejemplo, ahí viene DBT en adoptar, que como les decía, DBT es una herramienta open source para implementar transformaciones de datos de forma sencilla en SQL, pero sobre todo te permite gestionar esas transformaciones como código y meterlas en un pipeline automatizado. Regresando a mis slides, ya lo último que les quiero compartir, compartir, recomendar, es estos cuatro artículos muy buenos, les platico cada uno, qué onda con cada uno, por qué lo comparto. Este de Uber describe el viaje de Uber hacia mejorar su cultura y sobre todo su calidad de datos. Está muy importante cómo los problemas que narra, que los deben tener muchas organizaciones, duplicación de datos, no poder encontrar datos, herramientas desconectadas, bitácoras inconsistentes, falta de ownership y de service level agreements. Y cuenta un poco cómo lo fueron resolviendo y cuáles fueron los principios que adoptaron y que rigieron este cambio de cultura. Dijeron, vamos a manejar los datos como código, todos los datos deben tener un dueño, debemos conocer la calidad de los datos. Para ello debemos crear service level agreements. Vamos a acelerar la calidad de los datos, vamos a organizar, a cambiar nuestra estructura organizacional alrededor de los datos. Y aquí, más adelante, describe algunas cosas. Tiene cosas muy interesantes como las métricas, ¿ok? Puedes decir, ok, vamos a mejorar la calidad de los datos, pero pues, ¿qué es la calidad de los datos? ¿Qué vamos a medir? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué tan frescos son los datos? ¿Qué tan completos son los datos? Que no haya duplicación, que haya consistencia a través de distintos centros de datos, que haya validaciones semánticas. Entonces, los invito a que lean ese artículo, muy interesante. Este otro, Data Quality at Airbnb, también cuenta algo similar, como Airbnb, pues, hicieron un stop, hicieron una reorganización para mejorar la calidad de sus datos. Hadoop is dead, este Hadoop is dead, lo que es interesante, más allá de si está muerto o no Hadoop, que cada quien tendrá su propia, este, ya no me deja verlo porque está en medio. creo que ustedes lo pueden ver si no tienen, si no han leído tantos artículos como yo, o si hacen signing. pero lo cuento, este artículo lo escribe Aaron Murphy, uno de los autores de Hadoop, según yo, si son los autores de Hadoop, y lo que comparte es, más allá de que Hadoop esté muerto, que lo que vive Hadoop es la filosofía y esta forma que es como se hace hoy día en generar datos y como se va a seguir haciendo hacia el futuro, basada en open source, en agregar herramientas distintas, desacopladas, en un ecosistema distribuido, entonces, todo eso es el legado de Hadoop, es muy interesante, les invito a que lo revisen, y bueno, otro artículo y siguientes pasos para data management. Última lista de URLs y recursos para estudiar. Pedro, ¿cómo le hago para saber más al respecto? ¿Cómo me mantengo al tanto? Les comparto esto. Data Engineering Weekly, es un newsletter con un chorro de artículos sobre ingeniería de datos y además tenemos dos eventos próximos de software bueno, tenemos el Apache Airflow Summit en julio donde vamos a tener charlas sobre muchos de los temas que mencioné, BIM College es un seminario para aprender sobre Apache BIM con videos ya bajo demanda y los blogs de ingeniería de muchas empresas que están haciendo cosas interesantes con datos y que están compartiendo cómo están haciendo eso. Ahí aparece Latinoamérica tenemos a Mercado Libre por ejemplo que está haciendo cosas súper interesantes y está compartiendo al respecto. Muy bien, habiendo dicho eso es todo de mi parte voy cuatro minutos atrasado entonces ahí lo voy a dejar pero les agradezco su tiempo les pido que si tienen preguntas deben tener preguntas de esto deben querer conocer más voy a estar ahorita revisando el chat y sobre todo el Slack los invito a que cualquier comentario me lo hagan llegar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!